Pero resulta que la creación, volvemos al tema pues, Dios que no puede darse en bloque porque nos mataría, se da en trozos, se da en multiplicidad. Pero esta multiplicidad cuando llega a nosotros ya no tiene la unidad, Dios es uno, sino que se produce en nuestros ojos por una diversidad. Cualquier realidad de la creación, esta, que puede ser esta, ¿verdad? Esta es la de la creación, es percibida por mí siempre dualmente, eso es importante. Podría suceder que Dios se me da en la montaña y que yo entiendo la montaña y llego hasta Dios, podría darse. Pero hay una operación anterior, Dios se me da en la montaña, pero yo entiendo la montaña sólo cuando la desdoblo. Nuestro pensamiento es dual. Y ahora pongo una serie de pares para que nos enteremos bien. Es decir, yo no tengo pensamiento posible que me conduzca hasta Dios, sino dividiendo la realidad, que ya está dividida, en doble. Todo es dual. Por ejemplo, pongamos una serie de cosas. Dios y hombre, por un lado. Y esto podría presidir las tablas de duales que vamos a poner. Vida, muerte. Estas ya son más fáciles. Derecha, izquierda. Arriba y abajo. Blanco y negro, ya ustedes ahora ya van poniendo lo que quieran. Otra sí que hay que poner, que es masculino o femenino. Y sucesivamente. Para pensar, las estructuras son digitales. El hombre no puede pensar, esto ya lo vieron, como saben, los persas y los griegos lo dijeron mil veces, e incluso ha llegado a ser estructura mundial, no ya de pensamiento, sino real, y ahí está el peligro de los maniqueos o los dualistas. El hombre, como no es capaz de decir, vamos, déjenme esto aquí y expliquemos esto, porque si no a lo mejor, yo creo que nos entendemos porque esto está explicado. Empecemos por lo fácil. ¿Yo qué soy? ¿Derecha o izquierda? Pues derecha e izquierda. Y si me parten por la mitad, quedan dos derechas y dos izquierdas, las dos mitades. ¿Yo qué soy? ¿Arriba o abajo? No, arriba y abajo. Pero soy arriba y abajo. Soy, claro. Y si me corto hasta así, sigo siendo arriba y abajo, más corto, pero arriba y abajo. ¿Y la historia es día y noche o día solo? ¿Y lo humano qué es? ¿Masculino o femenino? Bueno, ha habido miles de años en que se ha dicho, y se dice en la Santa Iglesia de Dios actualmente, que lo humano es masculino, lo femenino es la tentación que vive arriba. No, y esto es un piropo. Un piropo, hombre, raro. Si lo femenino es tentación, hombre, entonces, ¿qué es? Menos mal que es tentación. Pero tentación tiene una palabra, es un sentido teológico feo, ¿eh? Tentación significa que seduce. Y seducir, seducere en latín, significa sacar de camino. Y es verdad, va hasta una mujer para sacar de camino. Exacto, exacto. Perfecto. Lo femenino es una tentación. Es un piropo, pero se puede entender teológicamente mal. Es una tentación que desvía. Y por esto en la Iglesia de Dios, lo femenino está muy arrinconado porque desvía. Y ha desviado a mucha gente. ¿Qué es el hombre? ¿Masculino o femenino? Durante miles de años se ha dicho que masculino. Y ahora empieza a decirse que quizá femenino y quizá más femenino que masculino. ¿Dónde está la verdad? Ahora empiezo a solucionar y luego continúo. Fíjense que los esfuerzos del hombre, qué curioso, van siempre en sentido unitario. Nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Masculino o femenino? Pues dice, masculino y femenino. Femenino y masculino. O solo masculino y solo femenino. Cuando, la realidad es que no es unitario. La realidad es que, como todo es percibido dual, entonces la vida del hombre y el ser del hombre es el comportamiento entre, pongo el ejemplo de masculino y femenino, en tensión. Lo humano no es ni masculino ni femenino. Es la cuerda que los une. La tensión entre masculino y femenino, que nunca se resolverá, porque si se resolviera, será siempre en menoscabo, ya expensas de una de las partes. Y entonces, ¿qué es lo humano? Lo humano es masculino o femenino. En tensión. El equilibrio lo aguanta cada uno. Y esta es la vida. He puesto un par, el segundo par. La vida, ¿qué es? Qué curioso. Fíjense cómo será dual, cómo pasa con el hombre. ¿El hombre qué es? No, el hombre es varón. El hombre es el hombre. Ahora pasará con la vida lo mismo. Fíjense cómo vamos tirando siempre hacia un lado. ¿La vida qué es? La vida es la vida. No, la vida es la vida y la muerte en tensión. La muerte pertenece a la vida. Es un momento de la vida. Y un momento largo, tan largo como la vida, porque no hay vida que nos lleve ya, a cuesta su propia muerte. Al morir, vivimos. Y al vivir, morimos. Por tanto, ¿qué es la vida? Pues la vida es, la palabra vida no funciona. La vida es la tensión entre la vida y la muerte. Es tan vida la vida como es vida la muerte. Y el equilibrio está en tener la tensión. Si tiendes demasiado a la vida y la edad demasiado importante a la vida, la muerte no pesa como toca y desequilibra la balanza y se vive muy mal. Y al revés, si dedicas toda la vida, como en el XVII, tener la calavera delante, como San Jerónimo, y contemplar todo el día, la muerte delante. El XVII fue un siglo, se paseaban las calaveras por las calles en profesión de contemplación de la muerte. Bueno, la muerte cobra tanto sentido, entonces la vida pierde sentido y se suicida a sí misma. Tampoco es verdad. Vivir de cara a la muerte no va bien para la vida. Pero vivir de cara a la vida tampoco va bien para la vida porque la vida no es vida y muerte. Habría que buscar una palabra y poner Dios, la vida, Dios es vida y muerte a la vez. No hay vida que no muera, ni hay muerte que no viva. No hay masculino sin femenino, pero piénsenlo, eliminen todas las mujeres que le pasa a lo masculino que tiene los días contados. Ah, claro. Si promueves tanto lo masculino que se come lo femenino, has matado lo masculino. No nacen niños de los hombres, que sepamos. No sé si es fácil. Y al revés, y si promocionas tanto lo femenino que matas lo masculino, también lo femenino ha terminado sus días. Bueno, pues pasa igual. Si tú promueves tanto la vida que eliminas la muerte y las rinconas en un hospital para que nadie la vea, estás apañado. Lo del hospital me recuerda que debo decirles una cosa que no les he dicho y es que el año pasado recomendé un libro de Elizabeth Gribler-Ross que era la muerte de un amanecer. Pues acaba de aparecer un segundo libro que es Vivir hasta despedirnos. Los que tengan dinero vale dos mil pesetas. Los que tengan dinero que lo compren porque es una maravilla. Mejor todavía que la muerte un amanecer. No tengo comisión de Luciérnaga, aunque son amigas mías las de Luciérnaga, pero sí que se lo aconsejo porque es un libro maravilloso. Y si tienen problemas con la muerte, ya que estamos hablando de esto, no sé si saldremos del lío del dual esta mañana, este libro le va a ayudar mucho. No dejen de comprarlo porque es un testimonio sobrecogedor. Porque no solamente está el texto de Elizabeth que es una maestra en este tema, sino que además están unas fotos increíbles. Los enfermos terminales dieron permiso a Elizabeth para que introdujera un fotógrafo, un artista. Y va fotografiando caras y manos el proceso de una vida que termina y es impresionante. Más las fotos que el texto todavía. Y ahí es por donde se puede ver lo que nos hace falta, que la muerte es la vida. Y no solamente es la vida la muerte, sino es que gracias a Dios que hay muerte y que se puede morir así. Porque ya intuyó Heidegger que por grande que sea el hombre solamente da su talla en el momento de morir. Y ahora las fotos están revelándonos esta verdad. Hay ojos y caras que se están transfigurando paulatinamente, hasta que al final se transfiguran del todo y desaparecen. No es la muerte que domina sobre la vida, es la vida que domina sobre la muerte. Pero sin embargo la vida del hombre, el bios del hombre, se tiende como un elástico muy tenso entre la vida y la muerte. Afirmación de la vida es un paso de muerte. Paso de muerte que es afirmación de la vida. No lo perdamos de vista porque si no no entenderemos nada de lo que hemos de explicar este curso. Nuestro cerebro es dual, tenemos derecha e izquierda, tenemos masculino y femenino en el cerebro y por tanto no podemos hacer más que captar la verdad por dos hilos, por la inteligencia y por el sentimiento, por ejemplo, por el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, por lo femenino y lo masculino del cerebro, ciencia e intuición, ciencia y sentimiento y así sí se puede llegar a experimentar y a entender esta terrible división que vamos a ver al final en la segunda parte. si tienen paciencia les pondré un ejemplo vivo de un hombre sobre este tema que es muy clarificador. Pero insisto en que tanto por parte de los dualistas, los maniqueos medievales, más veces del siglo I de Cristo, pero los maniqueos medievales que fueron los que más trabajaron en Occidente, sobre todo en Francia con los albigenses y los cátaros, nos han transmitido una visión doble pero ontológica. Esto hay que tener cuidado. Es decir, percibimos dualmente, tenemos dos cuernos, perdón, como Moisés, dos cuernos, dos antenas para percibir. Tenemos dos antenas para percibir la verdad que se percibe o por la derecha intuición o por la izquierda pensamiento. Y decían los dualistas, es que percibimos doble porque la realidad es doble. Y no solamente la realidad es doble, sino el creador de la realidad es doble. Dios también es doble. Dios blanco y Dios negro. Ormud y Arismán, estamos en Persia ahora. El Dios de la luz y el Dios de la tiniebla. El Dios del espíritu, el Dios de la materia. El Dios del ángel, el Dios de Lucifer. El Dios del alma, que es el bueno, y el Dios del cuerpo, que es materia y es el malo. Tan verdad es que pensamos doble, decían ellos, que esta verdad es la verdad de la verdad. Percibimos doble porque las cosas tienen dos caras por percibir. Las cosas son día y noche, masculino y femenino. Esto está bien por un lado, pero está mal por otro lado. Y hay que entenderlo. Está mal por otro lado en el sentido de que al final la realidad es percibir a doble, pero al final nos conduce a una realidad que es Dios. Dios no es doble. Dios no es doble. Y seguramente hay que decir que el hombre, una vez superada en la dualidad, en la tensión, lo dual percibido y vivido, al final se encarama por este único ramal que le lleva hasta Dios que al final en la eternidad es percibido en unidad. El concepto de Dios no nos interesa hoy, espero que ya esté claro. A veces le percibimos doble a Dios. De golpe, los días buenos, Dios es bueno. Y los días malos, Dios es malo. No llegamos a entender que el mismo Dios que es bueno a los días buenos, es malo a los días malos. Es el mismo Dios. Y entonces habrá que preguntarse, ¿Pero puede Dios ser malo? Y la explicación está en lo que decimos ahora, no en Dios. Dios es uno y actúa siempre igual y sólo de una manera en la creación, dándose. Cuidado con lo que dices de Dios. Si lo que tú me dices de Dios es un derramamiento de Él, háblame de Dios. Pero si lo que me dices de Dios es un egoísmo de Él, un juicio de Él, una crueldad de Él, no me hables de Dios. Ese no me funciona. No existe. Ni tú sabes nada, no tienes derecho, ¿eh? De Dios que no se da, no sé si es o no real, no me importa. De Dios que no se da, tú no sabes nada, ni yo tampoco, ni el Papa tampoco, ni Jesucristo tampoco. De Dios que no se da, no sabemos nada. Sólo sabemos de Dios que se da. Pero en cualquier situación de la vida dual, en que tú encuentres una actuación, una presencia de Dios que no sé, que te llama la atención, que te aturde, que te deja tonto, no es Dios. Es cualquiera, bueno, o es diabólico o es una de sus manifestaciones. Quizá convendría decir que en este dual que acabaré de explicar ahora, hay que hacer la figura del yin y el yang o esta doble figura de los griegos que es la figura del símbolo. Todo esto, el mundo creado, ¿se acuerdan? Es simbólico, ¿verdad? Si tú te enfrentas con el mundo y ves lo que ves, no ves. A través de lo que ves has de llegar a lo que no ves. El mundo es simbólico, es un indicador. Ahora mismo esta reunión es indicadora de, que conduce a. Pero en sí no es estable. Es como los milagros en el Evangelio. Los milagros no le interesan a nadie. Que Dios cura a un ciego, pues bien, mejor para él. ¿Curado que quedó? No, eso no interesa. Lo que interesa es que el milagro es un semellón, una señal. Dios curó al ciego para darnos a entender que todos necesitamos ser curados de los ojos. Que vemos mal, esto estoy diciendo. Gracias.